Morelos, seguimos impulsando la movilidad laboral al extranjero. Con mucho gusto les comparto que a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, hemos logrado colocar a 736 trabajadores agrícolas morelenses en centros de trabajo en Canadá, de manera formal, con lo cual se impulsa a su desarrollo laboral y económico. Este programa se opera desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, y específicamente a través del Servicio Nacional de Empleo Morelos. Recuerden que este es un programa totalmente gratuito, y solo a través de nosotros podrán consultar vacantes reales en el extranjero, seguras y en total respeto de los derechos humanos y laborales. Con acciones de movilidad laboral, Morelos avanza. Gracias.